¿Preven una salida pacífica del poder por parte de Nicolás Maduro o creen que vienen otros acontecimientos? ¿Creen que es factible una invasión? ¿La respaldarían? Nosotros, desde hace mucho tiempo, le estamos solicitando, aconsejando, exigiendo a Nicolás Maduro que siempre es mejor despedirse que ser corrido. Que debe, que ha perdido ya sus grandes oportunidades de una muy buena negociación política para sus fuerzas partidistas. Que República Dominicana era el momento para haber acordado el restablecimiento del orden constitucional y la posibilidad que ellos, como fuerza política, pudieran mantenerse.